El director de Ayon, www.ayon.cl, también a través de su Twitter, arroba Ayon01, el señor Rodrigo Fuenzalía, ufólogo, gran investigador, que siempre nos trae algo muy bueno, pero hoy día, Rodrigo, nos trae diferencias. ¿Cómo saber cuando un OVNI es verdadero y que uno es falso? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Daniel? Bastante bien, bastante feliz después de estas fiestas patrias. ¿Cómo lo pasó? Bastante bien, esperando ahí que... tener los primeros reportes de fiestas patrias de los presuntos OVNI que siempre, constantemente se ven, inclusive, el día, diría yo, martes pasado, ya tenemos unos reportes de luces que se estuvieron viendo hacia la cordillera. También estamos esperando por ahí algún video, algún material que nos pueda... Hay reportes de fin de semana y también podría llegar algún reporte de la parada militar que siempre se dejan entrever en la parada militar los objetos voladores no identificados. Exactamente. Bueno, y tomando el guante, el desafío que me propusiste de intentar explicar el tema de los OVNI, sobre todo en este tiempo, que ya empieza la gente un poco, están los días con más calor, empiezan a ir a acampar y la gente está como más pendiente del cielo, ¿no? Y sería interesante poder empezar a explicar a la gente, aprender a diferenciar lo que es un objeto volador identificado a lo que es un OVNI directamente. Excelente, nuestra gente, ¿prueba, fotografía, imágenes? Imágenes también. Vamos a ver algunas imágenes, vamos a ir a especificar sobre lo que son este tipo de fenómenos para que usted cuando tenga alguna fotografía de repente y vea algo que no pueda entender o cuando vea algo a los cielos que le parezca raro tener ciertos criterios, con la finalidad de comenzar a descartar para llegar a una aproximación mucho más certera y más científica de lo que estamos observando. Ok, entonces ya lo sabemos, vamos a ver las diferencias entre un OVNI verdadero y uno falso. Vamos a la imagen, usted me la explica y vamos de lleno. Vamos de una. La primera imagen, por ejemplo, que vamos a ver en este instante, está un presunto OVNI tomado hace algunas semanas atrás. Aquí lo que estamos viendo, claro, es el clásico OVNI puro, es el clásico objeto alargado y uno de buena primera tendemos a impresionarnos por la figura del objeto, por ver un objeto así que se trata de específicamente un objeto como un, insisto, como una especie de tubo volador. Ahora, la mayor cantidad de este tipo de reportes, ahí está, se ve como bastante grande, corresponde cuando están así estáticos y son bamboleantes, estamos en presencia de un tipo de globo. Globo, ya. Globo solar. El globo solar es un globo efectivamente alargado, como una salchicha, que es a veces llenado con cierto tipo, con helio, etcétera, y es lanzado en ciertos lugares para ver corrientes de aire, a veces lo utilizan para hacer algún tipo de mediciones también. Los balones solares tienden a confundir. ¿Y cómo reconocemos la diferencia entre este un balón solar y un OVNI, estos nodris, estos puros auténticos? Es simplemente por el movimiento. El OVNI, ya que llama la atención desde el punto de vista de la ufología, tiende a tener comportamientos erráticos o avanzar, tener velocidades continuas, por ejemplo, hacer quiebre en 90 grados. Trayectorias distintas, además. Trayectorias, pero que tenga algún tipo de sistema de propulsión. A diferencia del balón solar que se mantiene simplemente sobrevolando sobre el cielo de manera estable, como que estuviera nada más que a la merced de nuestra física. O sea, estaría como más flotando, obviamente. Flotando. Y el OVNI, obviamente, tiene irregularidad en su vuelo. Exacto, a merced de los vientos. Por lo tanto, ojo que cuando contemplemos un cuerpo alargado, puede tratarse de un balón solar, al menos que esto tenga algún tipo de consistencia interna en el movimiento. Perfecto. Estamos haciendo los ejercicios de cómo identificar los OVNI, este tipo de acercamiento electrónico, además, y la trayectoria, el vuelo, cómo se presenta un objeto y otro. Exactamente. Vamos a ir a la siguiente imagen. Oye, este es un caso real, un OVNI gigante sobre Santiago en diciembre del 2015. Claro, este es el famoso diciembre del 2015, de los presuntos. Este es otro tipo de reporte que también nos confunden bastante. En el próximo mes de diciembre vamos a tener nuevos videos similares a esto. Y estos son simplemente los aviones Piyan de la Fuerza Aérea. Ah, esto es típico que sale en la base del Bosque, en el Gran Avenida, que todo el mundo empieza a ver. Exactamente. Hasta la Jimena Manferrer en su casa de OVNI. Exactamente. Son, derechamente, la aparición de las luces de los aviones Piyan, los cadetes de la Fuerza Aérea, cuando se están graduando en el mes de diciembre, hacen estos vuelos. Vemos que son varios aviones en formación, y queda la idea que fueron una especie de objeto. Dicen, hoy se dividió en tres. No, si eran tres aviones. No, pero con las luces en esta posición, a veces, cuando van girando y van haciendo frente al lugar donde está la cámara, pareciera ser que no se está moviendo. Pareciera que están completamente estáticos. Este tipo de maniobres está produciendo confusiones en Chile, hoy día en Perú y también en Estados Unidos. También con ejercicios militares y de aviones. Y han aparecido en Internet, una presunta oleada en Lima, por ejemplo, que se trataba, a mi entender, de este mismo tipo de manifestaciones. Ahora, para que la gente vaya sabiendo, obvio, que en diciembre está este tipo de ejercicio, porque todos los años la misma nota, la mismo rumor, para que vayan sabiendo que... Y nunca para, si el rumor sigue, el rumor continúa. Y ahora, tienen que tener claro que si se ve una cosa así sobre Santiago, y se ve por varios minutos, está claro, que es muy difícil que se trate de un objeto de valor no identificado, tenemos que exigirle a la observación que tenga comportamientos anómalos. Y esto no tiene un comportamiento anómalo, sino más bien un comportamiento convencional. Ahora, una pregunta. Hay casos de ovnis reales que también son uniformes en su vuelo y también quedan posicionados. Entonces, ¿yo cómo logro también diferenciar eso? Lo que pasa es que esos ovnis que tienen vuelos regulares y que han posesionado, ese tipo de casos generalmente se da, por ejemplo, en sectores más bien rurales, o en sectores urbanos, tú logras identificar la forma. A plena luz, el tipo de reporte tuyo se ha dado, por ejemplo, en el sector de San Ramón, la montaña que tenemos acá grande, que vienen objetos que parecieran aviones, pero si usted empieza a dar cuenta, y personas que han visto los objetos más encima son como lentejas voladoras. Ya. Es decir, no tienen ni alas, ni ales, ni sistema de propulsión, que podría pasar, como se dice, así, clavado por un avión. Sin embargo, es su consistencia, es su volumen, su uniformidad, su morfología la que nos dice que no se trata de un avión. Oye, Rodrigo, para que la gente vaya aprendiendo a través de un video, también en hechos reales, que si el día de mañana, sobre todo ahora, que es como tú dices, primavera, andamos más en el campo, en la montaña, más paseos, para cuando yo vea un ovni, poder identificarlo. Por ejemplo, el mayor porcentaje del vuelo de los ovnis son horizontales, verticales, son muy irregulares, son con destello, es decir, que yo lo veo en una posición, desaparece y aparece en otra. Ahora, justamente la irregularidad del fenómeno es lo que lo hace ser... Más creíble. Más creíble. Es decir, si de repente vemos esto, 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 podría explicar, pues, en la pizarrita, esto ahí... Se puede parar, no hay problema, es pleno, no más, claro. Eso, muy bien. Eso está la pizarra ahí, no está el técnico. Acá estamos. Si nosotros estamos contemplando, de repente, un objeto que va haciendo este movimiento y hace, pum, un quiebre, después otro quiebre, este tipo de movimiento aquí, derechamente estamos viendo un ovni, es decir, un objeto con la ovni identificado. Mucha gente se confunde, ahora, más al verano, vamos a tener los cielos mucho más limpios, y dicen, vi un ovni que era, como decía, como una estrella, como Venus, pero manteniendo una, diría, un arco en el cielo. Esos son satélites artificiales. Ok. Los satélites artificiales a veces, inclusive, hacen destellos, unos tremendos destellos, que la gente cree que le están haciendo señales. No se trata de que te estén haciendo señales, sino que simplemente las aspas del satélite van girando y van reflejando la luz del sol, y ese movimiento da la idea que fuera como una especie de flash. Hay gente que dice, no, me hizo señales. No, están viendo un movimiento habitué. Eso, ese tipo de movimiento. El otro comportamiento interesante es cuando ves un objeto, por ejemplo, y de repente ves desprenderse objetos menores, soltando, pero estos objetos menores empiezan a sobrevolar el área determinada. Ahí estamos en presencia también de un ovni, a diferencia de un globo, porque los globos también hay globos de estos de fiestas, que vamos a tener mucho ahora a fin de año, que cuando se empiezan a quemar, empiezan a botar material. Hay que decir, te vaso, que están prohibidos. Están prohibidos, pero la gente los tiene igual. Ahora, ese tipo de globos, generalmente, cuando vemos material cayendo, lo atrae la fuerza de gravedad, a diferencia del ovni, que generalmente cuando botas esfera o Foo Fighters para nosotros, estos empiezan a rondar, empiezan a hacer maniobras. Una pregunta, Rodrigo, porque el otro día tú sabes que estuve en la Patagonia, en el lago Pollux, saludo a toda la gente del lago Pollux, y me decían básicamente, ¿puedo borrar? Adelante. Me decían básicamente esto, que por ejemplo, acá estaba el lago, ya se muerca que este es el lago, ¿ya? Y que la gente de allá, no solamente una, sino que varias, ve unas luces ultravioletas ingresar y salir del lago, pero no como nave, sino que ellos lo declaran como una especie de portal. Perfecto. Interesante, porque ahí ya no estamos viendo ya un objeto directo. Claro. Si no estamos viendo, como tú bien dices, una manifestación energética. Hay que ver primero qué minerales pueden haber bajo el agua. Ya. Hay que ver en qué época también... Se ven esas luces. Se ven esas luces, porque hay que pedir el tema de la ionización del aire, un montón de particularidades que pueda tener el agua en ese minuto, para poder justamente discriminar de qué se puede tratar. Porque tú lo que me dices, primera vez que lo escuchas. Qué bueno lo que dice, ha cierto, Tomás Rodrigo, porque además él parte desde lo terrenal a lo que puede ser más fantástico, mi querido Joaco. Es muy bueno, Fuenza Liga. Es muy bueno, muy capo. Hay que comenzar con esa vía. Vamos a seguir con los videos. Incluso yo estaba mostrando hoy día en la tarde, mostré el que te mandé de la Patagonia. Ah, está bueno. Ah, está bueno. Es un ser, vamos a decir, falso, es verdadero, mire usted. ¿Se puede cerrar ahí, señor director? No, mira, ahí está. Está bueno. Mira, ahí atrás está un humanoide. Sí. Está bien interesante la fotografía que ya está siendo sometida. ¿La estamos investigando? Sí, se está investigando ya. Vamos a preguntarle. Ok. Ah, muy bien. Excelente. ¿Cómo vamos? Vamos a hacer un corte, pero antes de este otro bloque, con Rodrigo Fuenza Liga, nuestro ufólogo. Estamos haciendo las diferencias para que usted aprenda también de ufología, se interesa en el tema de cómo ver en el cielo o en una imagen un ovni cuando es verdadero y cuando no me griego, Rodríguez. Exactamente. Esto ha llevado que cada vez se vuelve más compleja también la investigación con el tema de los drones, por ejemplo. Claro. Los drones están plagando a internet un montón de presuntos videos de ovnis, pero el dron también uno lo puede reconocer siempre que uno tiene que quedarse hasta el final, hasta que termine la observación, siempre el dron desciende y de ahí no sale. Claro. Obvio, porque lo estás recogiendo. Claro. Si el dron acelera a gran velocidad y se pierde en el cielo, dejó de serlo. Además que uno ya más o menos identifica la velocidad del dron desde estar estático, ¿cuánta velocidad puede agarrar? No es mucha. No es mucha. Es decir, está bastante limitado. Ajá. Nos vamos a una flotilla de ovnis en Guadalajara, Jalisco, el 23 de octubre del año 2011. Esto es también interesante porque este tipo de videos también se está dando mucho. Y en Santiago hemos tenido algunos reportes cuando me dicen flotillas de ovnis se están viendo en el norte, se están viendo en Santiago de repente. En el sur no hemos tenido mucho de este tipo de reportes. Y cuando tengan este tipo de observaciones que pareciera que nos están invadiendo, estimados amigos y amigas, se trata de globos o globnis. Globos con helio, de estos globos de fiesta, que muchas veces se lanzan, toman una altura determinada y empiezan a reflejar la luz del sol. Y tenemos este tipo de formación. Pero tantos van a lanzar. Sí, sí. Se lanzan a veces 200, 300. Esto es México. En México tienen costumbre de lanzar muchos globos. En fiestas de empresas, generalmente a fin de año también se lanzan. O muchas veces nos han tocado reportes en fiestas de tipo religioso. También lanzan globos. Y me imagino que por efectos climáticos se agrupan. Se agrupan, efectivamente, y se sostienen. De repente se empiezan a reventar. Una vez hace poco tiempo atracas sobre Santiago. Unos estudiantes de la Universidad Andrés Bello, creo que fueron, de arquitectura, que lanzaron unos globos en el pleno centro. Dejaron la tremenda escoba. Teníamos reportes de un montón de gente. Todavía la gente decía, mira, hacen constelaciones. Etcétera. Y eran globos, simplemente globos. Ahora, como digo, estos globos no corresponden a lo que hemos descrito delante. Exíjanle que eso se manifieste de mayor manera. Que acelere, haga quiebre 90 grados, etcétera. Pero que la aceleración sea continua. Porque el globo también puede estar siendo golpeado por algún tipo de corriente de aire. De repente podemos ver lo que acelera. Pero eso en un minuto se va a detener. Lógicamente porque el impacto de la corriente de aire se va a perder. Ok. Pero aquí estamos en presencia de una flotilla de globos. Ahora, en términos de flotilla de ovni, ¿cuánto es el avistamiento, la máxima cantidad de naves que hemos visto? No se han visto mucho, no se aparece. No se ve un caso así, no para nada. No, 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 o sea, de 8 o 9. Claro. Así, en flotilla como de aviones. Y que a las flotillas se distinguen porque de repente pasan, uno se desordenan un poco, vuelven a la formación. Eso quiere decir, vuelan en formación. Vuelan en formación como los aviones. Y de repente se desordenan y de repente vuelven a la misma formación. O a veces están en formación y uno se descuelga. Ahora, claro, perdón, ¿son todos más o menos de las mismas dimensiones o siempre hay una nave madre? Generalmente a estas flotillas se les ve salir de los objetos mayores. Ya. Se les ve salir de ta, 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 de objetos mayores y después se les ve también incorporarse. En otras oportunidades no, solamente se ven las flotillas. Ya. Y estas flotillas son bien interesantes porque tienen un comportamiento muy, muy interesante. Ahora, a veces se han confundido, hay fotografía histórica en la ufología de presuntas flotillas de ovnis que antiguamente lo que daba a confusión no eran los glomis, sino eran, ponte tú, los pájaros. Flotillas de pato que iluminaban la panza en la noche, te tomaban fotografías parecidas a una flotilla de ovnis. Ok. Así los patos también pueden... Oye, tanta experiencia que tiene Rodrigo, lleva más de 4, 20 años, 25. 20 años, 25 años. 25 años investigando, por lo tanto, él ahora nos está enseñando de cómo identificar la imagen, el video, la fotografía o incluso cuando nosotros estemos en presencia de algún ovni. Esa es la idea. La idea, ojo, que cuando tengamos algo presente siempre, tengamos puntos de referencia si vamos a hacer la fotografía o el video. No se cierren mucho en el objeto, si se satura mucho la imagen, vamos a perder información. Más vale tener un objeto a una distancia relativa, pero con la información del medio ambiente y con una cierta información de la nitidez o del foco, que tener todo tremendamente desenfocado ya va a perder completamente el impacto. Y además, otra recomendación que yo haría, que graben hasta el último, porque no les dé miedo. Eso. Porque nosotros siempre los videos que están recibiendo, Rodrigo, finalmente es algo que se perdió en el cielo, ¿no? Que paró de grabar, que se me apagó la batería. Eso, no. No, graben hasta el último. No, hasta el final. Como culmina generalmente ya lo que nos dice es o no es. Claro. Si la cosa cae... Incluso si alguien tiene un buen video, hasta le pagan platita por tener el video. Hay premios internacionales, hay un gran amigo mío, Jane Fox, que da un tremendo premio. Así que a Juan Colín lo vamos a mandar, en vez de tantos terremotos en la terraza, que empiece a grabar partida. A grabar, claro. A grabar. Primero tiene que pasar por el filtro de Ion y ahí lo mandamos a Fox. Y ahí lo mandamos a... Y la persona ahí va a ser gratificada. Oye, yo vengo llegando el fin de semana y estoy en la Patagonia. Qué increíble todas las historias que hay. ¿Cómo se dice? Abducciones. Abducciones. Hay relatos de señoras que han visto cuerpos pasar sobre sus casas. Casas que están absolutamente aisladas en un campo. Es decir, hay casas cada 10 kilómetros de la redonda y han visto pasar cuerpos. ¿Cuerpos me refiero...? No, 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 cuerpos, naves digo yo. Ah, perfecto. Dije, hombres voladores. No, hombres voladores no. Pero naves sobre sus casas. Es espectacular. La Patagonia es un tremendo lugar. A ver, concuerdo ahí con Astorga cuando señala que hay dos lugares en el mundo que son únicos, la Amazonia y la Patagonia, que son lugares únicos en el mundo que hay que conocer. Zona muy caliente. Sí, zona, no, caliente ovni, pero también zonas impresionantes, naturaleza, fuerza, de todo. Es decir, la Patagonia, uno entiende por qué llegan los ovnis ahí. Vamos, un ovni destruye un cohete. Claro, acá hay un polémico video. Digo, es polémico el caso abierto que yo creo tener una explicación a esto, pero vamos a verlo porque esto salió hace poco tiempo atrás en Internet, que es un cohete efectivamente, pum, que estalla, va a agredir las flechas, van, vamos a ver nuevamente, ¡pah! ¿Esa sombrita negra que sale? No, esa, espérate, ahí va a estallar y de repente es que pasó una flechita indicando el objeto, pero lo vamos a ver ahora empleado. En un minuto terminado se va a ver algo que pasa como a gran velocidad, lo vamos a ver, vamos a ver la secuencia cuadro a cuadro y a mi entender, ahí está, ahí está el objeto, ahí está y pasa a gran velocidad. ¿Esa no es una basura del cohete? No, no, ¿sabes lo que se trata? Esto se da en muchas cámaras de video que gente dice, oh, aparece un ovni a gran velocidad, no lo pude ver, pero apareció grabado. Ahí pasó a una velocidad, ahí está, ¡bum, bum, 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 a gran velocidad! ¡Oh! Es chunabela, como se dice. ¡Oh, ahí está la flechita! Ahí está la flechita, ahí está, claro, son como varios ovnis. ¿Sabes de qué se trata? Insectos. No. Sí. ¿Son insectos? Insectos próximos a la cámara, moscas que pasan a velocidad y la gente genera hasta, en el aleteo hasta un brillo que es por la saturación de la cámara y todo eso se ve como que tuvieran una cúpula. O sea, aquí es coincidencia, que pasa el insecto y ya está ahí el cohete. Está ahí el cohete, claro. Una tienda chinita puede ser. Claro. Claro. La posibilidad, si estamos llenos de insectos, nosotros hemos hecho el experimento, que o sea, hay un video famoso acá de la aeronáutica con el presidente Piñera, donde aparecen, para entenderlo, unos aviones y lo que se fue grabado directamente fue uno de estos mismos insectos. Pero, coincidentemente, ocurre el accidente, ¿no? O sea, más que accidente, esto es la coincidencia. La coincidencia. Pasa un acierto del camarógrafo, pasa justo el insecto y revienta el cohete. Claro, le van a echar la culpa ahí a las moscas. Entonces, eso no es ovni. Eso no es un ovni. Y esto lo digo para los amigos que de repente vean los videos y que pasa algo rápido, similar a esto, se le da de moscas. Entonces, recuerden que el mejor ovni es el visto y grabado, o visto y fotografiado. Ese no hay mejor que ese. Maravilloso. Te queremos agradecer, Rodrigo, que haya estado este día jueves con nosotros. No clasifica para mañana. No, perdón. No, no, no. Pero por fuerza mayor. ¿Usted se va de viaje? ¿Dónde se va? Me voy al sur. ¿Ya? Estados Unidos, un chamán también, Ronald Rivera y Andrés Yañez, vamos a hacer una prospección, un trabajo con los machis y un amigo también del Colegio Médico, a cual le enviamos un saludo a Nelson. Oye, güey, me asustó porque vuelve el próximo jueves. Sí, sí, sí. No se nos vaya a perder. Vamos, volvemos. Oye, una vez fui a Nueva Imperial, donde una machi, tuve que dormir toda la noche con un pollo. ¿Sí? ¿En serio? ¿Verdad? Sí, po. Dios mío. No se va a dar malas energías. Ah, Dios mío. Dormí con el pollo. ¿Y cómo despertó el pollo después? A ver, igual este fin de semana. Ya, Rodrigo, que le vaya muy bien. Oye, decir a John.cl y también tu Twitter. A John.cl y el Twitter, arroba John01. Que le vaya muy bien. Nada, muchas gracias. Chao, chao.